Mira, lo único que les puedo decir es que nosotros con Paul y con el equipo no nos tenían mucha fe, nos dieron, que era muy difícil que ganáramos. Yo creo que en la vida, nada imposible, weón. Ni una, weón. Nada, weón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el chico de la poesía. Les quiero decir que este es el nuevo capítulo de... Barrio Bravo Podcast. Número 24. Bienvenido, amigos y amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Bastimos distintos. ¿Cuánta magia? ¿Cuánta magia? ¿Cuánta magia? ¿Cuánta creatividad? ¿Cuánta creatividad? ¿Hay algo que está haciendo efecto ahí? Sí. No, estoy bien. Estoy como contento porque los vuelvo a ver después de una semana que el capítulo anterior estuvo muy bueno, chiquillos. Lo pasamos bien. Lo pasamos súper bien. Se nos quedó corto. Sí, sí. Teníamos mucho para hablar. Mucho para hablar. Gente dijo, oye, ¿por qué no siguieron? Puta, que ahora... Paguen, puta. Paguen, paja. No, no. Pero, sí, o sea, estuvo bueno, pero tratamos de mantener una pauta porque no trabajamos solos. No, pues. Trabajamos con el chispi y elates, que también tienen sus cosas que hacer. Nuestros grandes productores. Grandes productores. Todo lo que se hace acá, todo lo que se ve y gracias a los chiquillos sigue fenomenal. Así que muchas gracias, chiquillos. Un beso para ustedes. Un aplauso. Hay un aplauso. Extraordinario. Hay que valorar mucho a la gente que está atrás de cámara. Por supuesto. Y atrás de micrófono. Hacen una gran pegadora. Y atrás de la vida. Y sin uno. Y sin uno. Eso es lo más... Lo más valorable. Lo más valorable. Estamos en este momento en el mundo amateur. Sí. Estamos en este mundo... Es como totalmente auto-gestionado. Es como amor al arte. Amor al arte, pero también consciente del buen proyecto que tenemos. Sí. Cuando un día nos vean ahí los dos caracoles, así, una monedita, por favor, al podcast... Empezamos ya. Ya empezamos, güey. Un minuto ya. Un minuto. Un minuto ya editable. Sí. Impresionante. Pero que verdad. Vamos a traer una monedita para el podcast, por favor. Ustedes que están escuchándonos en este momento, creannos que es imposible hacer este capítulo continuo porque Ávila y sus desubicadas son impresionantes, güey. Está bien. Sí, puede ser desubicada, pero yo creo que en un minuto vamos a estar ahí pidiendo a la Hemos dejado mucho para este podcast, güey. Pero danos tiempo, güey. De verdad. A los 60. Que avance el proyecto. Sí, verdad, verdad. A los 60. A los 60, sí. ¿Chiquillos no aguantan a los 60? Démosle, démosle con todo. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están de vuelta a este nuevo capítulo de Nueva Semana? ¿Cómo estuvo? Bien, pues yo con Marta Novedades. Entonces, yo no tengo tantas, pero me gustaría partir como nunca. Por supuesto. Voy a partir yo. Que me gusta que cuando Roberto da ese... No, porque ahora sí que no tengo nada que decir. No, no. Estoy contento porque a la COTE finalmente le salió la visa de residencia definitiva. Qué lindo. Qué bonito. La Chilean Green Card. Después de cuatro años pagar impuestos a este maldito país, güey. Al fin le salió de todas las discriminaciones que puede recibir por razón de su nacionalidad. Al fin sí. Qué bueno. Me alegro mucho. Después de trabajar mucho, sacarse la concha de su madre. Qué lindo. Le salió. Ella está muy emocionada. Y eso, pues yo creo que me sumo a ese sentir. Creo que es algo bonito. No sumamos nosotros y me sumo. Por supuesto que sí. O sea, es alguien que viene de otro país a aportar. Sí, es verdad. Y también a cumplir sus sueños, güey. Que es estar conmigo en este caso. Se aseguró la vida. Se aseguró la vida. Ojalá. Yo, 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 yo. Cada vez que pasa... ¿Tú crees que tú te aseguras? Está más cerca. Está más cerca. El día de... Ya me va a pasar. Ojalá. Ya me va a pasar. Ahí quiero ser un mantenido. Un escritor mantenido. Ya, qué lindo, qué lindo. Oye, de lo que conozco la Cote, es una seca profesionalmente. Y estoy muy, muy contento de este gran paso que se da. Ya creo que por eso digo, en un país que de repente todavía estamos en... Estamos atrasados en ciertas cosas. Claro. Y que se dé en este minuto, estoy muy contento por ella y por ti, Roberto. En diferenciar, finalmente. Sí, por supuesto. Porque todo se agrupa. Es como que... Porque es más fácil echar todo el mismo saldo. Claro. Es como todos los extranjeros, güey, finalmente vienen a robarnos. Eso es la güey. Eso no es así. En países desarrollados... Es lo normal. En países desarrollados es muy normal que tú cuando visitas un país o que vas a trabajar un país, güey, te pidas los documentos. Y si tú estás realmente dentro del rango que ellos piden, en temas legales, en temas de tu soporte económico, güey, eres uno más. ¿Cachai? No ven la nacionalidad, no ven ni una güeya más. Ven si tú cumples con algunos requisitos. Con los requisitos que piden, claro. Oye, en todos lados nos ven como el pico, güey. Pero por eso digo, pero no está... Pero claro, pero no todos los tilenos. Ese. Se sabe discriminar finalmente. Que no está siendo la pega, güey. Pero por eso digo, entonces esa güeya es súper... Y eso se ve en países que son desarrollados, güey, porque ellos se dan cuenta que no todos somos iguales y no te bloquean una visa de un país que realmente, güey, es estable en ciertas... En hartas cosas que hacen que... Claro, porque la medición finalmente es individual y no... Ese es el tema, ¿cachai? O debería ser. Debería ser. Así debe ser, güeya. Así debe ser, porque güeya puede venir un gringo, güey, que la verdad es que el gringo que dejó la cagada en un guay loco que estaba allá en... El que disparó. En el Concon, si no me equivoco. Un guay loco desquiciado que capaz que el güey entró a Chile, güey, como... Como rey. Como rey. Como rey. Y el güey dejó una cagada no menor, ¿cachai? Mató gente. Mató gente. Entonces yo creo que eso pasa en Chile. Yo creo que estamos viendo, de repente, por un grupo de personas gigantes, ya sea por un país, en vez de realmente la persona en especial, ¿cachai? Como específico. Claro, específico, sí. Así que, resumiendo el tema, me alegro mucho por la COT. Le mando un abrazo gigante y estoy muy, muy feliz por ella. Sí, por ti también, Roberto. Bueno, muchas gracias. Diego, amigo mío, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, bien, bien movida. Bien movida. Sí, pues, lo primero es que ya sabemos qué es sexo del bebé. Me estás cuidando. ¿Qué es? ¿Qué creen ustedes? Mujer. Bueno, yo creo que es mujer. Fue la sonrisa que hizo Diego. ¿Cuál fue la sonrisa? Como de mujer. Así como, no sé, no sé, como que trató de expresar una parejita. Es mujer, ¿verdad? Niño. Niño. Seguramente, con el pico en analizar miradas. Qué bien, a mí son los detalles, ¿verdad? Sí. Ah, fue un besito. Ah, niñito ya. Pero 90%... Para, para, para. Yo voy con Ávila. Yo pensé que esa sonrisa era de mujer. Sí, sí, como que... Este es un machista de mierda. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Quieres sacar a un futbolista como sea? Sí, sí. Si no es el uno, es el otro. Tengo dos posibilidades. Sí, no, mira, feliz porque la eco salió bien. Qué lindo. Y eso es lo más importante. Qué bonito. Entonces, el tema del sexo termina siendo... Irrelevante, irrelevante. Así que... Pero se acerca finalmente a una materialización, a algo que va... Ya le puedes construir un nombre. Tiene nombre ya. O un futuro. Ah, tiene nombre. Así es. Como si ya... No, dejémoslo para mí. Dejémoslo para mí. Que no lo gane la ansiedad. Sí, solamente quería saber... Que no lo gane la ansiedad. Sí. Eso es, finalmente un hijo. No, bonito. Otro hijo. Oye, puras felicitaciones. Cuéntanos lo malo tuyo. Oye, me queda otra cosa más. Ah, otra cosa. Encontré algo parecido a una pega. ¡Eso! ¿Seguimos aquí o no? No tenemos que ir. Sí, seguimos acá. Qué bueno. Voy a ser corredor de seguros por un tiempo. Ah, mira. 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 Este podcast puede tener un grupo de seguros. Así que... No sé qué podemos asegurar. ¿De qué? ¿De sura? Los chiquillos. Estamos preocupados con los chiquillos. Grupo Security. Grupo Security. Ah, cool. Ah, mira. ¿De qué tan malo? Sí. Mira, Security, bien, güey. ¿Y cómo fue? ¿Cómo...? ¿Qué está? Esto es lo más... Con la entrevista, pues, güey. ¿Cómo va a ser, pues, güey? Varias entrevistas. Varias entrevistas. Pero lo más curioso... Pero que este dice... No, no. Tengo algo parecido a un trabajo. Entonces, como que por eso me genera... Sí, porque estamos... Porque estamos... Eso, ese es tiempo a tiempo libre. Tú vas disponiendo el tiempo. Ah, mira. Pero igual es atractivo. Pero rico, güey. Así que vamos a ver cómo anda. Ya. Lo más raro fue el cómo llegué al trabajo. A ver. Porque me llamaron de un número desconocido. Ay, me parece que va a haber grabado podcast. Había hecho lo suyo. Me parece que había hecho lo suyo. Sí. Me llamaron de un número desconocido para ofrecerme... Ok, siempre te llamaron de un número. Para ofrecerme un APB seguro. ¿Vos contestáis a esa güey? Yo contesté porque yo contesto todas las llamadas porque pienso que puede hacerte una pega. Ah, claro. Ah, verdad, verdad. Y le dije a la mina, mira, justo ahora estoy sin trabajo. Y me dijo, ¿y tú? ¿En qué trabajabas ahí? Mira, me está cuero. Porque estamos buscando gente, quería internarte. Y Diego le dijo a la NASA. Y ya, claro, ¿qué iba a hacer? Así que partí el proceso, todo bien. Ah, pero fue por eso. Por una llamada, güeyón. Sí, que me querían vender a mí y terminé metiéndome yo. Mira, güeyón. Y yo quemando a la chucha. Todos esos güeyones, güeyón. Me querían vender y terminé metiéndome. Güeyón, yo aclaro. Y claro, me llama por un plan, güey. Que mando a la chucha. Ah, de la chucha. La chucha, feo, culiao. Así que vamos avanzando. Todavía sigo buscando pega. Una pega que sea... Estable. Estable. Pero ya empezaste a vender seguro. No, porque... ¿Seguros de qué son? ¿De vida? Son APB, seguro de vida, seguro general de salud. Ya, mira, mira. ¿Te marcó un descuento o todavía no? Todavía no empiezo porque estoy terminando las capacitaciones antes de salir a vender. Ah, buena. Un proceso en el que tiene que hacer una prueba en la CMF para quedar como habilitado. Vos acá estáis que nos va a vender seguro a todos. Sí, estamos cagados. Por supuesto que sí. Pero podemos renunciar luego. A mi amigo le hago esa huevo. ¿Para la comisión? Sí, para la comisión. Sí, para la comisión. Entonces el güey me dice, el güey me dice, güey, porfa, porfa, sálvame este mes, sálvame este mes. Ya, culiado. Y al otro mes renuncia. No contienzas, güey. No, no contienzas. ¿Cómo andan el negocio a Diego? Ah, Diego, ¿no? ¿Todavía ni parto, güey? No. Anótame el minuto. Ya lo echaron, güey, por culpa de tu diánsula. Anótame el minuto. No, a ver, también. Nosotros igual tenemos que aconsejar a la gente. Si Diego... Yo lo recono, tómelo y después renuncie. Sí, eso. No, corta esa mano. No, corta esa mano. No lo corten, pero... Un pitito. Entienden lo que sea broma. Sí, un pitito. Es broma, que le vaya bien a Diego, que le vaya bien. Y cualquier gente que necesita un seguro, que se contacte con Diego, con el podcast. Oye, para igual... Ya, es redundante, pero si es una seguridad, o sea, imagínate, vos te morí... ¿Por qué un seguro? Vos te morí y finalmente no vaya a dejar a tu familia desprotegida, güey. No, no, si el seguro... O sea, tiene ese sentido. Lo que pasa es que el seguro tiene mala fama en general. Sí. Porque mucha gente ha tenido malas experiencias con algunos que no pagan, o cosas que son complejas por las cláusulas. Pero los de Diego se pagan. Pero bien explicado y dejando todo bien en claro, no debería pasar eso. Aparte, tú puedes resolver también las cláusulas antes de firmar el contrato. Sí, eso queda todo establecido. Eso es algo que la gente todavía no entiende, que finalmente los contratos tienen una esencialidad, y otras que son unas especificaciones, y esas especificaciones uno las puede borrar. Uno las puede modificar. Uno las puede modificar. Pero la gente, de repente, cuando te mide producto, igual es un desafío. Diego, no sé si lo habías hecho antes cuando tú trabajabas en un banco. Sí, me tocó vender, porque fui ejecutivo. Entonces tenías que vender créditos, tenías que colocar puertas corrientes, tenías que salir a vender. Tenías que pescar la amarilla y empezar a llamarnos, pues bueno, hacía elatorio. Sí, pues bueno. Nunca me llamaron. A mí me pasó, te acuerdas, Diego, te acuerdas la wea. Es el problema de los independientes, no nos llaman. ¿Te acuerdas cuando un banco, te conté esa wea, que un banco a mí me regaló un pasaje a cualquier parte del mundo? ¿Te conté esa wea o no? No. ¿Te conté esa wea? Diego lo sabe, para tratar de resumir un poco la wea. Pero yo estaba trabajando en Joy, pues. En Joy, bueno, recién trabajando, bueno, mi sueldo, un sueldo de 700 lucas. Y se me acercaba una ejecutiva, se contactó con mi correo y me dice, Rodrigo, ¿quieres tener la Black Santander? Eso no se puede con 700 lucas. Lo mismo que yo pensé en ese minuto. No, no se puede. Esta wea no se puede. Entonces le dije, no sé, Paola, yo tengo 700 lucas. No, Rodrigo. No soy tan mino, Paola. Tranquila, Paola. No te voy a asegurar la vida, wea. No, tú tranquila. No, Rodrigo, hay una promoción en este minuto que tú puedes tener la tarjeta Black. Y yo, pura, yo, en ese tiempo. Ingenuo. Ingenuo. De paine. De paine. Y dije, pero, ¿te asegura? Todo por correo. No, Rodrigo, esta es una promoción, me dijo tú, por Santander. Esta promoción, si dura toda esta semana, tú puedes tener la tarjeta Black. Y te va a tener los pasajes a acumular triple puntos. Pones benzina. Toda la wea. ¿Te asegura, wea? Te amo un híbrido. Sí, te dice. Yo tenía en ese tiempo una cuenta corriente en Banco Chile. Te dice, no, cámbiate. Wea, ya, dije. Wea, puta, me está ingrupiendo. Dije, ya, me voy a cambiar. Es fácil el ávila. Sí, es fácil. Es fácil, es fácil. Loco, le mando todo mi antecedente. Mi carnet de identidad, mis remuneraciones, todo. Voy a poner el vaso, por favor. Por mucho movimiento, mano. Y yo estaba súper contento. Dije, y a todos les contamos. Oye, wea, voy a tener una tarjeta Black, Santander, wea. En la más evolución. Sí, wea. Pasar de una wea, un débito. La clásica. La clásica. La clásica. No, Black. Línea de crédito. Ya, pues, wea. Línea de crédito. Paola me escribe y me dice, Rodrigo, llegué a tu trabajo, te voy a entregar el producto. Ya, me pasa la wea del producto, Santander. Abro la wea. Y, bueno, venía la de débito. Carrió una cuenta corriente. Débito. Y venía una 3, 2, 1. ¿Cachai? Y era como gris. No. Y yo empecé a buscar la Black, pues, weón. Que la Black, la que yo me estaba emocionando, la que yo me tenía en internet. Y dice, oye, tengo cualquier beneficio con esta wea, weón. Y vos le hablaste a todo el mundo esta wea. Todo, pues, weón. Todo. Paide. Lo estaban esperando, weón. En Paide. Todos tus amigos sabían. Loco. Todos los amigos sabían. Llegó la Black. Llegó la Black a la gente. En Paide ya se quedó el culiado con la Black. Te lo juro, en Paide. Habían carteles que decían, bienvenido, Rodrigo. Bienvenida a la Black. ¿Rodrigo Black? No, Rodrigo. Bienvenida a la Black. La Black. Gracias, Rodrigo. Ya, weón. Y la loca, lo más triste de la wea, Roberto, weón, es que la loca me entrega el punto y se va. ¿Cachai? No me dice, no me empieza a explicar cómo que se va. Vos querías la cara después de que te vio la cara, weón. Que te vio tu cara cuando se te rompió el corazón. Y le escribo, le mando un mensaje y le pongo, oye, Paula. ¿Hay un error? ¿Hay un error? No, le pongo, oye, dice que no vine a la Black. Y va y me responde, ah, Rodrigo, que me equivoqué, era un error. Tú no correspondes a la Black, me dice, por mensaje. Y nunca has correspondido a la Black. Playteculiado. Así. Yo sé, yo sé eso. Ya, po. Y weón, y yo quedé, weón, fuera weón. No, traumado. Traumado. Y dije, weón, me violó. La mina me violó porque yo le entregué todo mi antecedente. Me violó. Vos fuiste muy fácil, weón. También. Me violó. Loco, yo me sentí mal, te lo juro, me sentí súper mal. No, no, no. Como el pico de la guada. Súper mal, súper mal. Imagínate la gente que lo estaba pegando en Paine, weón. Dije, ¿cómo se sintió? Loco, tengo un show. Iba a ir a Mar Azul. Un show en Paine. Garras de amor. Garras de amor. La Sonora Malecón. Todo esperando por la Black, weón. Y weón, y no tenía la Black. Tenía una 321 que era la weón más. ¿Qué hiciste? ¿Fuerte a comer un betún? No, weón. Dije, esta weón no va a quedar acá. Gerente General Santander. Juanito Pérez. Te voy a decir, ¿pero buscas por él? Juanito Pérez. Te lo juro, pero. No, si me consta. Perro. Encontré al gerente y al presidente. Y al presidente Santander. Le mando el correo electrónico a los dos. ¿A España? No, no, no. De hecho, te mando el correo. Es española, es española Santander. No, sí, pero. Y le mando, le pongo. Pero se no por mail. Y le escribo. Y le escribo toda la historia. Le mando los pantallazos. No, tú le dijiste. ¿Qué pasó, chuche, tu madre? Sí. Loco. Y le mando los pantallazos de la mina que me ofreció el producto. Que yo le respondí. Le dije, oye, ¿te es segura? Porque, weón, tengo una renta, gulia, de 700 lucas que no vale. Lograste que la echaran. Pero para, 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 para. Y vos sin la black. Y vos sin la black. No, para, para, para. Y vos sin la black. Sí, pero para, para. Para. Le mando todos los correos, la respuesta de la mina. Le mando el pantallazo de la mina. De que me dice. Ay, me equivoqué, que fue un error mío. Todo a la wea. Todo a la wea. Y le dije, ¿sabes que yo me siento fuera weón? Y yo me siento que sea weón. Ustrajado. Ustrajado. Fuera weón. Te lo juro, Roberto. Te lo juro. No, no, es para sentirse mal. Weón, yo me sentía mal. Ustrajado de amor esperando. Sí, weón. ¿Qué hago en paine, weón? ¿Qué hago en la fiesta? ¿Qué les digo? Loco. ¿Qué les digo, weón? Y al ratito después, me llama el gerente. El weón, el gerente, me llama por teléfono. Me dice, Rodrigo, primero que te quiero pedir disculpas a nombre de Santander. Porque lo que pasó contigo es una falta muy grave que se está cometiendo en este minuto. Porque hay ejecutivos que están tratando de vender. Y ahí, Diego, esta va a decir, te sirve de experiencia. Porque no te cagué a la gente, por favor. No te la cagué. Y esta persona ha sido desvinculada. ¿Pasó? Sí, pasó. 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 Esta persona, a partir de hoy día, su contrato lo cerramos. Porque lo que hizo ella era una falta grave. Pero yo te quiero pedir disculpas. No solamente mataste a un hombre. O sea, no solamente mataste a una señora. No solamente hay un hombre en la cárcel. También desvinculaste a una pobre mujer. Una familia que tenía cuatro hijos. Vivía sola. ¿Qué pasaste, güey? Esa culia. Ya, pero... Pero, hombre, lo que pasa es que me cagó, güey. Oye, güey. Me cagó. Yo sentí que me cagó. Y me dijo, Rodrigo, mira, yo lo único que te pido, así me dijo. Yo no te quiero pedir disculpas. Quiero que tú vengas al banco, a Santander, acá a Bandera. Ahí está la casa de Madrid. La casa de Santander. La casa de Madrid. ¿Dónde está el puentecito? Te queríamos pedir disculpas. Sí. Ese lo hizo el arquitecto, el papá de una amiga. Ah, mira, mira. Martínez. Piso 10, ahí se tomó el cafecito después de almuerzo. Yo era el McDonald's que estaba al lado. Loco de mi hijo. Tenía el restaurante que teníamos ahí al lado, el tabac. El tabac, sí, güey. Sí. Y me dice, yo. De centro, güey. De centro, güey. Queremos cambiar el tema, lo que desea hablando esta güey. No, para montar la güey, para finalizar la güey. Sí, otra güey. Y me dice, yo te quiero pedir disculpas y que vengas acá a la oficina para pedir disculpas de formal. De corazón. De corazón y para ver una salida de esto. Ah, y ese es Gonzalo, tú. Sí, mi pololo. Ya, pues, la guay que yo me acerco, yo paso a la oficina a hablar con este güey y me dice, Rodrigo, mira, ya, como tú sabes, vinculamos a esta persona. Lo que se hizo, una falta grave. Te agradezco mucho tu correo porque tú trataste de demostrar todo lo que pasó, la secuencia, la respuesta. Y legalmente yo te puedo dar una black, me dijo. ¿Cachai? La tarjeta porque... ¿Ganar ahí menos? No, sí, eso. Tienes que ganar un millón y medio. No cumplo con ningún requisito. No cumplo. Claro. Pero sí lo que puedo hacer, me dijo Rodrigo, sigue con nosotros en Santander. No renuncies, por favor. Porque yo quería... Lo único que yo le... El motivo de la güey es cierrenme toda la güey y no quiero seguir en esta güey de Santander. No quiero, no quiero. No quiero cierrenme la cuenta corriente. Homillado, por güey. ¡Hueván! Violado. Se arremetó la güey, se arremetó la güey. Yo no quiero seguir en esta güey. Pero me dice, no sé, por favor, lo único que quiero... Danos una oportunidad. Manso, manso, güey, aunque no estás viendo... Sí. Pero, te lo juro. Vos cambiabas... Pero es que vos cambiabas la lógica... Sí, güey. ...de Santander, por güey. Sí, güey. Entonces, danos una oportunidad para que Santander te demuestre. ¿Tus 500 pesos adicionales mensuales iban a ser una diferencia abismal? Sí, sí. No, sí, yo creo que igual... No, tiene que ver con los recursos humanos. Sí, sí, yo creo que... Ya, y me dice, sigo Santander y aparte te vamos a regalar un pasaje a Buenos Aires. Me dice. No te creo. Diego sabe la historia. Pero por escuchar, pero acá viene algo más. No te creo. Pero viene algo más. Con dos pasajes a la bombonera. Pero para. No, me dice... Y en ese minuto, Santander, en ese minuto es súper fuerte con la guay de la TAM, de los pasajes, entonces te vamos a regalar... Sigue siendo, no sé si con la TAM, pero sigue siendo un más grande. El más grande, ¿no? El más grande, pero además el convenio de la TAM es lo más fuerte. No, pero es el más grande de Iberoamérica, ¿o no? Sí. De Iberoamérica es el más grande. Y te vamos a regalar un... El Itaú le hace pelea porque Brasil es muy grande. No sé, te vamos a regalar, te vamos a cargar, aparte que sigas con nuestra cuenta, te vamos a cargar 15.000 puntos que te sirven para que tú lo canjees un pasaje a Buenos Aires y todas las weas. Y te lo juro, hermano, te lo digo aquí, recente, y adelante los chiquillos, yo seguía sentido, me sentía que me estaban violando, yo no me sentía bien. Te lo juro. Porque había hablado con todo el mundo. Lo tenía y la negra, güey. Si finalmente era tu ego lo que estaba pisoteado, güey. Eso, eso puede ser, güey. Pero yo siento que lo que hizo el Ejecutivo, finalmente, o el Presidente, o el Vicepresidente de la UAB, fue bacán. O sea, algo te digo, güey. No, 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 que me llama falta falta. Pero falta, güey. La chucha, madre, güey. Y me dice, tú te sentí, Rodrigo, yo le dije, mira, satisfecho. Se llamaba, imagínate, se llamaba Juan Carlos. Le dije, Juan Carlos, yo te voy a hacer... Juanjo, Juanjo. Ya, Juanjo, Juanjo. Juanjo, más cuigo. Sí, más cuigo. Juanjo, te voy a hacer una sola pregunta, le dije. Y yo, siendo una lista ahí chiquitito, le dije. Te voy a hacer una sola pregunta. Y así se lo dije, hermano. ¿Se le dice en inglés? Juanjo. Only a question. Ya. Como cuando hablaste con la mina de Spotify. Sí. Only a question. Le decía, Juanjo, mira. No pongamos los cargos encima. Debería que pasar la misma hueá. ¿Te sentirías bien? Y me dijo... Y me miró a la cara y me dijo, no. Rodrigo, dame un minuto y espérame que voy a hablar con alguien. El loco pesca el teléfono y llama. Oye, ¿sabes qué? Estoy con Rodrigo, la hueá. No, es el Rodrigo. Ya. El Rodrigo. Y corta y me dice, ya, Rodrigo, hablamos. Hablé con Juanita Pérez. No, Pérez no, tampoco. No, si chuchas no. Sí, dale, dale, dale. Y me dice... Pérez Cotapo. Rodrigo. Con Juanita Pérez Cotapo. No te vamos a cargar 15.000 puntos. Te vamos a cargar 200.000 puntos que te permite viajar a cualquier parte del mundo. ¿Te sientes bien? Y yo ahí le dije... Ahora sí. Más o menos. Le voy a hacer otra pregunta. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted se sentiría bien viajar por el mundo con una tarjeta de mierda? ¿Qué es lo que está pasando? Pásame la negra, hija de mierda por todo el mundo, güey. Loco. Y ahí le dije... Ya está bien. Ya como que bajé el moño yo. Pobrecito. Pobrecito. Bajé el moño. Muchas gracias, güey. Le dije... Ya lo voy a aceptar, le dije. Así que, pero con... Claro. Sí, lo voy a aceptar. Por eso tengo la cuenta de Ruth. Sí, la cuenta de Ruth. Y loco, y me cargaron 200.000 puntos que me permitió en ese minuto después viajar a Nueva Zelanda. Pero bueno, no me sentía bien. ¿Fuiste ahora a los All Blacks? Sí, sí fui. Qué culiao. Ahí va el US Open. Ahí va a ver a los All Blacks, güey. Tengo una bandera de Chile, autografía, con un guión de los... ¿Cuál, cuál? No me acuerdo el nombre del guión, pero tengo una foto que... ¿Otra foto que sería? ¿Otra foto que sería? ¿Otra foto que sería? No, perro. ¿Con Djokovic? Pero, oye, que yo justo... Yo justo, disculpa. Pero también fue a la Australia Open en este momento. Pero disculpa, yo... No, este conche de tu madre se pasó. Oye, Roberto. Y todo esto con una tarjeta cuenta Ruth. Sí, cuenta Ruth. Un, dos, tres. Con la un, dos, tres. Pero ojo, yo tuve la suerte de estar en Nueva Zelanda cuando Nueva Zelanda ganó el Mundial de 2015. Eso fue en Australia. En Australia. Y ganó Nueva Zelanda. Sí, pues estaba Dan Carter, un poco de un jugadorazo. Y los All Blacks fueron a Oakland a... ¿A celebrar? A celebrar. Claro. Y yo fui a... Bueno, hay mucha gente. Al final son... Tres millones y medio habitantes. Entonces yo fui a la plaza, entre comillas, y... Ay, y yo dando... ¿A la plaza? Oye, se ponían de paine, güey. Después a mí me llamaron alcalde, güey. No, pero, güey, no, pero, güey, pongamos las cosas a su concepto, güey, Nueva Zelanda del manso para ahí, güey, güey. Sí, güey, 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 güey. La zorra, güey. Entonces, güey, y me aseguraron una bandera. Pero es increíble el fanatismo que tienen por el rugby. No, loco, loco. En las plazas se ve la gente jugando rugby así como... Bueno, acá no se ve jugando nadie en la plaza hoy en día, güey, güey. O sea, el país encerrado, pero... No, lo único que sé es jugando cartas, güey, en salones, güey. Yo debo reconocer que ahí me convertí en estos típicos, güey, que tratan de hacer como la... Ah, que yo soy de acá porque estoy en Nueva Zelanda. Pero sí vi, güey, todo el mundial de los Blacks. La zorra. Porque, güey, me nutrí igual de la gente que estaba al lado mío, güey. Es como estar en un país como Argentina o Brasil y ver el mundial de fútbol, güey. Entonces, los fui a ver, cuando llegaron a Oakland, los fui a saludar. Me firmaron una bandera de Chile, la tengo firmada. Vamos a subir fotos, vamos a subir fotos. Qué buena, no? Sí, pero eso todo... Si es de Carter... No, no sé, ahí no voy a engrupir, ¿cachai? No voy a engrupir mucho en esa güeya. Pero sí... Sí, eso fue la historia con Santander, con la tarjeta. Con la cueva que te dice este güey, puede ser de Carter, güey. Sí, capaz que sí, güey, ¿cachai? Carter es la apertura, el fly de los güeyones, un crack. Sí, sé que... Un mago, güey. Es difícil ser... O sea, cuando uno no sabe mucho de rugby, como es mi caso, es difícil identificar... No sé quién es este güey. No, no es Carter. Ahí también me firmó la... No, pero tiene... No, pero tiene cara de tercera línea. No, si se puede ir a... Para tercera línea, no. Para tercera línea en una posición, que es titular igual. Sí. Ah, es verdad. Ahí estoy con mi... Ahí estoy con mi... Con mi tarjeta. Qué buena. Ahí para que la gente lo... Ahí está la tarjeta de ploma de Santander. Ahí estoy con la... La onda 3. Ahí. Qué buena. La vamos a ver en Instagram. Irás a Santander por el viaje a Oakland. Oye, pero... Y todo esto partió después... O sea, todo esto homenaje al Banco Santander, que no nos ha apoyado con ni un mísero peso, nació porque llegó con otro trabajo. Sí, eso. Pero eso es la... Cuando... Pasaste de destruir empresas en el capítulo anterior... He destruido más. He destruido más. A glorificar empresas en el capítulo actual. Pero me gusta. Me gusta. Sí. Se mueve un poco. Sí, no. No, porque la otra está bloqueada. La otra está... No, la otra está censurada. Está censurada. Sí, no salió. Bueno, igual. Un abrazo a la amiga de Santander. No, no, no. Abrazo a Santander. Es mi banco. Es mi banco Santander. Trabajan la competencia, güey. Yo sé, pero no digamos dónde. No, güey. No, no, no es mi banco. Es mi banco Santander, pero yo creo que ellos me pasaron... Lo van a echar. Sí. Lo van a echar. ¿Hay más cupos en la venta, seguro? Vamos a buscarle, vamos a buscarle. ¿Pubo en la venta, seguro? No, estoy hablando de mi banco. Estoy hablando de Santander. Santander, una empresa española que de repente me pasó por la costura de los cocos. No, 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 no. ¿Te mandó a Nueva Zelanda a ver el Mundial de la Antigua? Pero porque me dijo que me violaron, güey. Eso va, compito. Sí. Pero que me pasaron... Güey, me pasaron... Güey, ¿cuánta gente...? No era tan grave. No, Roberto, era grave. Vos exageraste. Diego, ¿se exageré? Sí, más que la estuja. Sí, más que la estuja, güey. Oye... No, güey. Esas empresas, güey, de repente se pasan por los clientes, se lo pasan por... Güey, ¿en serio? Entonces, güey, hay que de repente mostrar que de repente hay ejecutivos. Diego, ojalá tú no te metas en ese mismo saco. No es cierto, que las empresas las hacen las personas. Eso, güey. Entonces, el ejecutivo me agradeció. Y por lo tanto, Diego... Diego, Diego, Diego les va a dar. Si tú te mueres, a tu familia le va a llegar. Bueno, más allá de los pericuetos de Ávila, buenísima historia en todo caso. De los All Blacks. No, impresionante conocer los All Blacks. Diego, ¿como algún colofón para cerrar tu nueva llegada al mundo laboral? ¿Tu expectativa? Mira, lo más importante ahora es ver cómo me va, ojalá me vaya bien. Ojo, todos queremos eso. Vendré el tarjeta plaque. Seguir buscando algo que sea más sólido, que sea no part-time, sino que full-time. Pero hay que partir por algo. Así que contento. Con humildad. Sí, obvio. Con humildad. De hecho, con harta humildad, porque esta cuestión de vender no es fácil. Puede que te vaya muy bien. Hay que ir agarrándole el gustito, hay que darse un tiempo. A mí ya me tocó hace mucho, mucho tiempo cuando partí, porque partí en el Santander siendo ejecutivo, y ahí tenía que hacer esta cuestión de venta. Pero creo que he ido desarrollando ciertas habilidades que me dan la esperanza de que me pueda ir bien. Bueno, acá tenés dos compradores. Eso, muchas gracias. Acá tenés dos compradores. Cuatro, si los muchachos quieren levantar la vista acá del equipo de producción. O sea, vos estás cagado en el mes para cumplir la meta. No avís ahí. Oye, pasó, no lo pudimos hablar la semana pasada, pero todo el mundo sabe que nos gusta el tenis. Sí, claro. Es un podcast que ya lleva un tiempo, está consolidado. Tenemos siempre 2.000, 3.000 escuchas. Bonito, bonito. Que lo hemos conseguido con mucho esfuerzo, a mucho pulso. Y a los que les agradecemos mucho por el apoyo, porque nos brindan apoyo no solo escuchando, sino que también con lindas palabras normalmente en redes sociales. Normalmente. Así que muchas, muchas gracias por el apoyo. Nos falta algo pesado, pero... Pero son los menos. Casi no hay. Son muy insignificantes. Son los menos, son los menos. Pero bueno, pasó la Copa Davis, y queríamos hablar un poquito de eso. Claro. Porque, claro, como decimos, nos apasiona también el tenis, nos apasiona el deporte en general. Sí, sí. Y practicamos deporte. La semana pasada hablamos hasta de caballos, de... Hablamos de hípica. Hípica. Hablamos de hípica. Ahora se está jugando los mundiales de rugby, que no es un deporte que yo persiga ni siga durante el año, pero como es mundial... Y Chile está. Y Chile está. Pero, bueno, lo que obviamente nos une más... Es el tenis. Es el tenis, porque finalmente lo practicamos, nos gusta, lo entendemos mejor. Oye, y te parece, mucha gente conocimos en vivo. ¿Te acuerdas cuando conocimos en vivo? ¿Pero tú hubo el tenis? Partido después de Chile-Colombia. Preguntaba, ¿hoy hablen de tenis? Sí, vamos a hablar de tenis. Ah, sí? No, no caché. No, sí, la moderé. Estaba ahí. Sí, tú estabas en otra. No, yo estaba enojado. Sí, estabas enojado. Tú estabas echado ahí, que el chispe te decía, bueno, Roberto, enderezate, weón. Y tú estabas aburrado ahí, no quiero hablar con un culiao. Es que estabas enojado, porque te lo hayan empatado, weón. O sea, para mí un empate local no es una victoria, a menos que sea Brasil, weón. Argentina. Palabras mayores. Palabras mayores. Exacto. Así que no, weón, hablaremos un poquito de la Copa Davis, de este formato. Primero partamos por unas... Yo les quería hacer una pregunta. ¿Qué les parece a ustedes el formato? Les voy a dar solo un antecedente. Lo que dijo Abrinca. Va a ir para allá, va a ir para allá. El cruce de Abrinca con Piqué en redes sociales. Me gustó. Me parece muy que la raja que Piqué, weón, le salga a responder a una leyenda como Abrinca. Entiendo que tiene el derecho de hacerlo, pero hazlo en términos menos soberbios, weón. Sí, weón. Sí, porque además... Es que es muy soberbio ese weón. O sea, ese weón se cagó a Shakira y anda como el súper macho. Sí, weón. Como que ni siquiera dijo la cague. No, cero. Me molesta esa weón. Me molesta esa weón, weón. A mí Piqué nunca me ha agradado antes de Shakira. O Shakira y después de Shakira me ha gustado, weón. O sea, que nunca he sido de mis caballos. Y todas esas actitudes reflejan a un weón que en verdad anda de súper macho. Soberbio. Súper macho. En todo sentido. Porque viene, para quienes no saben qué es lo que pasó, la Copa Davis se juega en un formato distinto. Hay que contar lo de Shakira. Yo ya estaba esperando Clara Chía. Cuenta esa weón. Clara Chía, no, no, no. Sí, cuenta que se cae. Se juega. Shakira es otra canción. Todo el mundo sabe. He hecho tres canciones, weón. Tres canciones. No, solamente un paréntesis referente a eso. Me molesta, ahora, yo creo que la infidelidad es parte de lo que puede suceder en una vida normal, una vida conyugal, y tampoco vamos a demonizar a quien finalmente la concurre. Ahora, es un acto de deslealtad, weón. Por supuesto, weón. Y no es un acto de vanidad, ni de masculinidad. No es para sentirse orgulloso. Ni de masculinidad. No, para nada. Y, por lo tanto, es como que el weón nunca ha dado disculpas frente a eso. Y eso me genera una antipatía hacia el weón. Es como... Eso, eso me perturba, weón. A mí me molesta la actitud soberbia de que he tenido toda la vida Piqué. Sí, y eso le pasa que ahí podemos discrepar un poco porque puede ser una disculpa pública a una disculpa personal. No, pero todo esto es público, weón. Pero ellos son dos figuras públicas, weón. Sí, la Shakira ha hecho canciones sobre la weón, weón. Sí, no es culpa tuya, no es culpa... Sí, es verdad. Sí, es verdad. Esa fue una muy mala canción. Sí, muy mala canción. A mí me gusta la otra, me gusta la otra. ¿La del Bizarrat? Como que salpique, sí. Eh, bueno. Pero no, pero me parece como que ahí adoleció de... Puta, de sensibilidad frente a su error, weón. Pero bueno. Pero bueno. Es mi idea. Bueno, para otra. Otra gente puede tener otra. No te voy a dar un poquito de contexto. Los grupos de la Copa de Ibiza juegan de cuatro equipos. El local es el mejor rankeado de entre los cuatro. Y por lo tanto se producen cruces de países que no están en su país jugando la Copa de Ibiza y que no necesariamente son los mejores equipos. No, a dedo. Entonces pasa... A dedo. El weón elige a dedo qué equipos van a ser locales. Entonces tiende a pasar que hay dos... Porque Canadá debería ser local en ese caso. Claro. Y Australia el otro local. Bueno, es... Que eran los dos finalistas. Es incomprendible un poco el fuera weón. Tú tratas de explicar la weón de los singletas. Es un formato King's League. Sí. Tú tratas de explicar la weón en medio de un rato. Es enredado y pierde valor. Y la Copa de Ibiza tenía una tradición de 120 años. A mí fuera weón. Entonces jugaba el local y la visita y era muy importante. En cambio ahora ese factor ya no está porque solamente un equipo local. Y si lo vas a cambiar cámbialo bien. Cámbialo explicando por qué. Entonces tiende a pasar que juegan dos equipos que no son los favoritos en un lugar que no es su país un día martes a las 10 de la mañana. Obvio que no hay nadie. Yo creo que esa pregunta independiente de eso quiero irme un poquito más atrás para seguir tu conversa, Diego. ¿Cuánto lleva esto ya? Este cambio de... ¿Cuánto años? Cinco años. Cinco años más o menos ya ante pandemia. Ojo que el contrato de Piqué según lo que decía Barinka era 25 años este formato y lo cancelaron a los cinco. Ah, a los cinco para. Ya está cancelado. Sí, sí, sí. De hecho le van a tener que pagar una indemnización. Una indemnización porque le cancelaron el contrato. No, porque la ITF cachó que finalmente hay un problema que es mayor. Que es, una cosa es el formato que eso puede ser bueno o malo pero lo importante es la atención. Y no hay atención de la gente respecto a esta wea. Ah, ya, pero ya había mi pregunta. No generó más hincha en la wea. Me deja... De hecho, yo creo que quitó hincha porque al final complicaste. No, loco, loco. Yo no entiendo la wea. Yo vi, wea, yo vi, para, vi un mapa de los canales de televisión que iban a dar el campeonato. ¿Ya? ¿13, 14? ¿En el mundo? En el mundo. No, mal, pues bueno. Y el guante lo vende como un éxito. Y el guante lo vende como un éxito. Sí, porque llena un estadio de tres que jugarán. No, está mal, está mal. Yo me acuerdo de haber visto finales de Copa Davis año 99-2000. Australia-Francia. En Australia. A las 2 de la mañana en TVN. Sí, pues bueno. Bueno, yo... Loco. Dime, dime. Pregúntame ahora si en Perú están dando la Copa Davis del Grupo Mundial. Yo he visto... No voy a ir, poco. Loco, cuando juega Bahamas con Perú, con Bolivia, partidos, estadios llenos, poco. Y el país... Obvio, pues el tema de localidad también siempre influye. Y le da el sabor. Es Copa Davis. La localidad... Y además le da un gustito. La barra funciona en el tenis, la presión. O sea, en el tenis en general nos gusta el juego y la pasión se lleva a Copa Davis. Sí, porque en la Copa Davis pasan cosas que no pasan. Es el momento de... Es que te puedes llegar a un buen y decir es que es el nacionalismo. Pero es que son de los pocos recipientes que hay para sentir una conexión con algo. Y además en la Copa Davis pasa que te representa un jugador que de repente no está muy bien rankeado. Pero es jugador de Copa Davis que se le agranda el corazón. Cospisil, por ejemplo. Claro, y tenís varios jugadores que han dado la sorpresa. Por ejemplo, Nicolás Masú. siempre fue un gran jugador, siempre fue un gran singlista, pero por Chile jugaba aún más. Siempre se jugó la vida. Entre paréntesis y pensar con sombrero con Masú dentro de su lesión previa y dentro de lo que trató de emocionar. Emocionante. Emocionante la hueá. No, Masú es un gran... Loco, es un gran deporte de Masú fuera, dentro de la cancha. Ahora, de esto quiero aprovechar de dar un recado a las páginas de tenis. Pónganlo un poquito más de color a más allá de la información. Ese es el momento del tenis en Chile. En los últimos 10 años nunca había tenido tanta atención el tenis en Chile. Pónganlo un poco más de color. O sea, no solamente vivir del punto de Chino Ríos en el suelo o la declaración simpática, humorística de Gaudio o de simplemente dar la información, poner un poco más de contexto, un poco más de información, un poquito más de ganas. Pónganle un poco más de color. En serio, se están perdiendo una gran oportunidad de trascender. Si el equipo de Copa Dave anda bien, justo ahora. Perfectamente y tenerles como Planeta o Random House podrían estar interesadas en ustedes, pero no van a estar porque en verdad no están dando más contenido que simplemente el like. Y piensa en esa, güey. Sí, apoyo. Denle un poco más al tenista, a la gente del tenis. A mí siempre me reclamaban, pero es que podía escribir otro deporte. Puta, pero a mí me gusta el fútbol, y eso es lo que yo me manejo. Pero a ustedes que les gusta el tenis, ¿cómo no pueden desarrollar un poco más de profundidad? güey. Un poquito más de profundidad y también de sentimientos y de rabia, güey. Y si de repente te arraia como juega de varín, no sea ahí, güey, simplemente un chubapico y decir, ay, Cristian, juega bien la próxima vez. No, pues güey, si no estamos en el colegio, güey. Somos gente adulta que queremos sentir el juego, que nos traspasen las palabras a través del juego. O sea, que el juego se traspasa a través de palabras no lo están haciendo y eso es una crítica que les voy a hacer directamente. Ahora, más allá de esa güeya que es una discusión puta editorial mía, que es lo que estoy viendo, me parece que el tenis chileno está en un buen momento, pero está anclado en cosas que ya hemos visto muchos años. Hoy día con Diego hablábamos de Dudizela. El gran Dudizela. Siempre se nos agrandan los güeyones. Siempre Chile, güey, en la Copa Divino pasó ahora que contra Italia teníamos chance, Jarry debería haber ganado y el mejor partido que le he visto a Sonego fue justo contra Jarry. Le entraban todas, las que le pegaba pifiado, las que pedía, todas entraban. Sonego fue una locura, me tenía desesperado porque le entraba todo, güey. Yo no le entro así como a caer a... ¿Aarín? No, sí, a los inglistas sí. Creo que esta eliminación dependió de los inglistas. Y ahí también cae Jarry, güey. Obvio que sí. La derrota con Sonego. Era un partido que tenía que ganar. Tuvo un match point también. Más allá de que nos caiga bien, que sea su mejor momento y que nadie le quiera hacer nada. No, obvio, que le vaya bien. Obvio, sí, y toda la güeya, y aparte, tiene una familia bonita. Todo perfecto. Todo perfecto. Pero tenía que ganar ese partido. Hay partidos que tenés que ganar. No lo ganaste. Y termina cayéndole la bota, güey, a un doble malo, güey. O sea, ya, no es malo, no es malo, pero no es bueno. Pero no es top mundial. No es top mundial. O sea, de hecho, cuando tuve jugar a Musetti y Sonego contra Tavilo y Barrios, lo único que estaba a ritmo era Tavilo. Tavilo jugó muy bien. Tavilo jugó mejor de lo que estaba jugando. De lo esperado. De lo habitual. De lo que uno podía haber esperado. A Barrios le falta todavía, güey. Le falta establecerse en el top 100. Nadie le puede no reconocer el corazón que le pone al tenis, a su carrera, pero todavía le falta. Yo pensaba, y esto, esto es como la crítica que quiero dar a esta serie de Copa Davis. O a este formato de Copa Davis con Chile. creo que si Masu tuvo los huevos para sacar a Garín en el último single, que para mí fue un error, creo que Garín le ganaba a Garín, ¿no? Bueno, pero es una suposición terrible de Barça. Por supuesto. Si moviste a Tabarrión en el single, también lo podías mover en el doble. Sí. ¿Y por qué moviste a Jarry en el doble? Claro, podría haber tirado a los dos mejores. Ahí me parece que Masu como que dice, todo lo mío es técnico, es cierto, pues también es emocional. Si Masu siempre fue emocional. Y creo que en esta emocionalidad Jarry de ver jugado se doble. Sí. De ver jugado con Tabilo. Podría haber jugado, yo creo que podría haber tenido más chance que con Barrio. El tema es que solamente, bueno, hacemos mierda a los técnicos de fútbol porque es lo que más consumimos, pero en el resto de cosas simplemente apoyamos. Y yo siento que eso es un error y eso es una de ventajas del deporte chileno que no tiene conocimiento amplio del deporte. Nos va a pasar ahora a los Panamericanos. Sí. Vamos a apoyar, weón, al que sale cuarto, al que sale al que sale quinto, puta, al que sale tercero, al que sale segundo, pero no vamos a hacer una crítica técnica. No somos capaces de hacer una crítica técnica. Lo vamos a ver. Y bueno, ahí ya me fue en otra bola, pero en serio, o sea, yo que veo harto tenis creo que no era el momento de sacar a Garín. No era el momento de sacar a Garín. Lo mataste, lo mataste. Y lo pusiste por un tabilo que le ha ido como a las hueas también en singles. Sí, porque no era la gran solución tampoco. A mí me pasa, siento que el entrenador, que está a cargo de la Copa de Orioles, Nico Massu, lo más grande que le pasó en el Copajolítico, es fundamental dentro del partido. Pero se le puede cuestionar, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, sí se puede cuestionar. Pero yo creo que el foco de él, del entrenador en sí que está ahí, es la motivación que está dentro del partido. Ahí va, ahí va. Yo creo que ese es el problema de Garín. Que lo vio sin hambre, sin esa animalidad. Pero yo creo que un, ¿cómo se llama? Un entrenador bella. ¿Cuáles son mis primeros dos singlistas buenos? Independiente, weón. Yo creo que se basa 100% en el ranking de los weones. Y más allá, yo creo que hay una conversa previa de decir, weón, vos querés jugar doble, ¿cachai? No sé si el weón decide si Jarry, por ejemplo, no quiere. 1996. Vamos a poner historia en esta weón. 1996. Chile ha jugado contra Argentina. En Santiago. Tachino Ríos. Solo, obviamente. Tachino Ríos. 20 años, pero ya era 20 del mundo. Era mejor que todos los argentinos. Y él iba a ganar sus dos puntos. Para Silverstein. Ese era el dos. Sí, me voy a ver el Silverstein. Y Silverstein. Pato Conejo sabía que iba a perder los dos partidos. ¿Qué es lo que se hace regularmente? Es como cuidar a los singlistas y que un doble se juegue ajeno, ¿verdad? Sí, te entiendo. Ya, Pato Conejo dijo, no, weón. Me juega a los dos. Y se llevaban mal. Pero les hice un discurso que dijeron, ¿sabes qué? No ganamos esta weón si no juegan ustedes dos. Ustedes dos son los mejores jugadores de Chile. Ya, venís 200, venís 20. Pero ustedes dos son los mejores. Y acá están los dos mejores argentinos. Puta, luego weón es 6 del mundo y el otro weón es 20. Sí, nos van a sacar la chucha. El otro es Parana. Sí, nos van a sacar la mierda. Pero si nos van a ganar, que nos ganen nuestros mejores jugadores. No, está bien. Y ganamos. Está bien. Y ganamos. Sí, sí. No recuerdo en sitio del partido, ¿cachai? Yo sí, de hecho sonó un celular. Sonó un celular. Iba a sacar Lobos. Me está weando. No, esta wea es genial. Lobos iba a sacar. Ta, 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 ta. Realmente sonó un celular. Ay, Lobos indigna, po, weón. No estaba tan acostumbrado a los celulares. No, por 96, po, weón. Ya. Para el celular. Convuelve y de repente gritan desde atrás. Lobos, es pa' ti. En serio. Todo le falta. Espectacular. Buenísimo. Buenísimo. Sí. No, pero por eso te digo, yo creo que, yo creo que, obvio. Pero me da a mí el sentido es que yo creo que Masu pensó en Jarry también en un doble. Pero no sé si Jarry quería jugar. Esa es la wea. Jarry lo dijo en TVN. Ya. Jarry dijo en TVN. Yo creo jugar. ¿Y no jugó? No. Ya está bien. Por eso digo, ya trato de... Si Masu es un grande, pero también hay que criticarlo. Obvio. El loco... Una wea es simplemente valorar. Todos sabemos que es muy buen técnico. Todos sabemos lo que hizo. Lo que transmite también. Pero también se comete errores. Obvio, pues, weón. Si, weón, acá no buscamos la perfección de nadie y... No, pero, puta, podemos analizar un puto partido, weón, sin poder sentirnos mal por criticar. Sí, obvio. Y si mi compadre Masu para nosotros cometió un error, puta, es muy legítimo decir eso. Los Caché no tienen ninguna cosa mala y... Ahora, otra cosa sería que yo dijera, tenemos que sacar a Masu. No, no, no. Eso sería totalmente... Desproporcionado. Desproporcionado, po, weón. Sí. Masu hizo un equipo de la nada y lo llevó al grupo mundial. ¿Masu fue el mejor deportista chileno? ¿Ha sido el mejor deportista chileno para mí? Yo no soy sola, Arrieta. No, pero... No me mido cada cuatro años. No, pero... ¿A qué nivel marca en Masu? Uno de los buenos. Uno de los buenos, eh... Yo creo que simbólicamente puede ser de los cinco mejores. Deportistas. Porque el símbolo del deportista es el luchador. Sí. Entonces... Y del guión que se esfuerza. Del guión que es capaz de superarse a sí mismo. Del guión que es capaz de decirse, es que hay unas expectativas, asociadas a mí, y yo soy capaz de transgredirla. Porque yo... Y superarla, weón. Y superarla. Yo, Arrieta, vi un... Sí, me parece que sí está entre los mejores. Ahora, creo que se nos escapa mucho el deporte, weón. Sí, no, está bien. Pero, lo que pasa es que... Hago la pregunta porque... Tito González, weón, en la navegación. Puede ser campeón del mundo todos los años, weón. Y nadie sabe que entre usted es el weón. No, no, está bien. Está bien, obvio que siempre nos basamos en deportes mucho más atractivos, mucho más demás. Exacto, más popular. Pero lo que pasa es que la Arrieta, vi un... Ahora, si tú me preguntás, ¿cómo es Mazú? Mazú es un zamorano. Eso es Mazú. Sí. Pero que por eso, a lo que voy yo, Roberto... A que se entienda bien. Muy buena energía. Roberto, digo, es que mucha gente del exterior conoce a Mazú, por la weón, obvio, de lo que hizo en las medias de oro, en los Juegos Olímpicos, y que tratan de llevarlo a una weón que casi no lo va a volver a hacer ningún deportista. No creo. Es difícil lo que hizo. Tomás González, weón, estuvo a punto, weón, de lograrlo, weón. No, no, pero en el tenis. Pero en el tenis. Ah, en el tenis. Sí, en el tenis. Porque hay muchos... Ah, sí, alguien lo va a lograr. ¿Qué? ¿Y tú? Pues al carajo, cuando con al doble, cuando single lo puede hacer. No, no sé. Yo, yo, yo... Depende, hace dos años más que es que el hermano del carajo, weón juega en doble los dos. Claro, no, si eso se puede lograr. Pero, ojo, hay que estar en... No, pero lo que hizo Mazú es muy difícil. No, por eso digo... ¿Y la Selena Williams no lo hizo con Venus? No. ¿No? No, no, no. Pues no, no. El único deportista que ha hecho es... Porque de repente nos pasamos mucho en el deporte de hombres, pero en el de mujeres ya se hizo. Sí, puede ser. Pero estoy un 95% seguro que no se hizo de esa forma. Lo dice el... El de los datos. El de los datos. Curiosos. Oye... De hecho, podríamos pasar, ¿eh? Aprovechando el impulso. Aprovechando el impulso. ¿Qué tal si partimos con tu sección? Con la sección más esperada. De hecho, llegan como un mes esperándolas, ¿viste? Oye, ¿verdad? Mucha gente nos pregunta... Oye, ¿qué pasó con los datos curiosos? No ha llegado ninguna pregunta al Instagram, sí. Viste que este culado ya empezó con la wea. Viste... Ahora, convengamos que después de... O sea, entre el 18 y este último tiempo, no hemos ni mirado a la wea. Pocasos, pocasos. No hemos ni mirado a la wea, pero bueno. Ahora volvemos. Ahora volvemos. Sí, volvemos. Volvemos con todo. Volvemos con todo. Con la mejor sección. Con la mejor sección. Que se llama... Datos curiosos del deporte. Eso. Oye, antes de decir los datos curiosos... Oye, antes de decir los datos curiosos del deporte, bueno, el que yo traje en este minuto, Diego, en la última sección de datos curiosos, cuando yo hablaba del tenis. ¿Del tenis? Porque él hablaba de tenis. Claro. Hay tenis, ¿cachai? Ahí nos ganaste con todo. Sí. Nos ganó en esa y con Fórmula 1. Sí. Y en Fórmula 1, aparte, nos hizo tomar. Toma. Ahí cuando ganó Diego. Cuatro segundos tomándose uno al seco. Sí. Capítulo 20, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes. Y ver, y ver. Pero Diego, aparte... Hay pruebas. Diego, aparte... Hice una pregunta. Sí, me hiciste una pregunta que yo la quiero responder en este minuto. No sé si capaz que ya saben. Yo no sabía qué fue el love. Por favor. Sí, tú sabes cuando dice... Es que yo la escuché los capítulos. Diego, házeme la pregunta de nuevo para que... Esa es que usted es mi voz, güey. Esa es la vergüenza. Sí, güey. Diego, pregúntame. ¿Cuál fue la duda que me trataste de levantar? Que cuando estaban jugando tenis, en vez de decir el cero, dicen... Love. 50 love. Ah, eso es por el francés, ¿no? Sí. Y todo se basa en el francés. Viste que el tenis era como... ¿Por qué viene todo del francés? Se supone que es un deporte inglés. No, porque el primer como anticipo del juego es francés. Y el love creo que es como huevo en francés. ¡Bien! ¿Esa es la del dato curioso? Sí. No, 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 no. No, va dentro del... El primero es... Antes de explicar el dato curioso que traje... Pero eso es, eso es como... Ah, muy bien. Es como el huevo de cero. Es como... Es un modismo. Es un modismo. Como nosotros decimos cosas que se asemejan a... Que se parecen... Claro, eso. Por eso se dice 15 love. Sí, 15 love. Sí, es por eso. Sí, perfecto. No es porque sea 15 amor. Claro. Pero suena así. Suena, suena amor. De hecho, no. Está hoy en día como se dice love. Sí, love. Claramente. Pero no es por eso. No es la razón. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto, por cagarme la... Una vez más. Sí, por cagarme la... Qué probá, Vila. Ahora sí. Ya. Píllanos. Sí, todavía pillan. Tú sabes cuál es el punto de tenis que ha durado más en relación a todo este mundo del tenis que estamos hablando, copa de... Creo que esto lo hiciste, güey. ¿Ah? Creo que esto lo hiciste. No, no. Dije el juego. El juego. Ahora el punto. El punto. Ah. Porque esto es años curiosos del deporte. Está bueno. Ya. Hay un punto, que probablemente no sea este, pero hay un punto de Federer con Hewitt, que gana Hewitt. Ah, extraordinario. Es impresionante. Son como 50 golpes. ¿Cuántos... ¿Cuántos golpes tiene tu...? ¿Cuántos golpes tiene tu...? Tu punto. Arriba 100. ¡Oh! Me estás weando. 100 weando. No, y van a quedar locos. ¿Es tenis femenino? Mira, Diego. Bien, Diego. Lo decís por algún... No, porque en general el tenis femenino... Es un poco más lentito. Es un poquito más lentito, entonces te da la posibilidad de que pueda responder y en el masculino no... Ya. Es más fácil meter un güeyner después de un rato. Bien, Diego, bien, Diego. Buena observación. Buena observación. Bien, el punto más largo registrado en la historia del tenis ocurrió el 24 de septiembre de 1984. Es el año de mi nacimiento. Mira, muy bien. Mira, Navratilova de esa época. Durante el torneo de Virginia, la jugadora Vicky Nelson y James Herbert protagonizaron un increíble intercambio que duró 29 minutos. Un solo juego. No, te disculpa, un solo punto. 29 minutos. Guau. No, traigo por acá. Es 29 minutos, güey. ¿Sabes cuánto golpe hubo en ese juego? A ver. Tírate uno. Tú dijiste yo... ¿Tú dijiste más de 100? Sí. Para que sean 29 minutos, tiene que ser 220. 300. 643 veces la pelota se tocó. No, me desmayado, güey. Loco. Yo quedé paloyo. Yo quedé paloyo. Entonces, por eso quise decir esto en Datos Curiosos del Deporte. ¡Bien! ¡Buen dato! ¡Bien! Bueno, ¿no sabíais eso? No, para nada. Entonces, el punto para... 600 golpes, güey. 600 golpes, güey. Una locura, güey. 29 minutos, güey. Güey. Hago caca haciendo eso, güey. Sí. Así que, eso fue, güey. Yo quería decir algo con el tema del vlog. ¿Ah, estamos grabando? ¿Sí? Estamos grabando, prometo. Sí. No, güey. Conchetumadre. Dale, dale. No, y eso. Eso fue... ¡Datos! ¡Datos Curiosos del Deporte! Eso, amigos. Muchas gracias por escucharme. No, estuvo espectacular como siempre. Oye, nos falta algo importante. ¿Qué cosa? El saludo a los piciadores, pues. ¡Ah! Y mira, porque no estamos solos acá. Se lo agradecemos. Tenemos nuestro episodio que se llama... ¡Gasparín! ¡Un, dos, tres y... ¡Gasparín! ¡Gasparín! ¡La botiguería! ¡Gasparín! ¡La mejor botiguería de Chile! Quinta Normal. ¡Y del mundo, Gasparín! ¿Dónde se encuentra? En Quinta Normal, en Radal, llegando a San Pablo. En Radal con San Pablo. Llegando a San Pablo. Llegando a San Pablo. En el capítulo anterior, estuvo Gasparín con nosotros. O sea, eso. Sí. Se fue medio medio, se fue a Gasparín. ¡Qué carerraja este, güey! Este, güey, qué carerraja. Gasparín, no es el de acá y nunca más golpes de la vida. Y empezó a hablar de auspiciador y Gasparín, para, güey, para. No empecé a escapar, güey, a divagar con nuestros auspiciadores. No, a mí me conmó cuando se puso a hablar de problemas de amor. Ahí yo dije, no, yo tenía que ir. Gasparín, nos somos rumpi. Nos somos rumpi para solucionarte el tema. Igual le pusimos un tema. Sí. Igual le pusimos un tema. Sí. Y dijo, no, me acuerdo que había muchas cosas, Gasparín. Pienso en ti, pienso lo bien que me haces común. ¿Esa la ha cantado? Oye, pero, no, pero se les dice Gasparín. Un crack, un crack. La mejor botillería de Chile, de Quinta Normal y del mundo, la van a encontrar en... Raal llegando a San Pablo. En Raal llegando a San Pablo. Vayan para allá. Gasparín botillería en Instagram. Y se dicen, y se dicen, quiero un Ávila, 10% de descuento. Uh, mira tú, mira tú. Quiero un Ávila, 10% de descuento. Lo paga Ávila. Cerrado. Y no solamente tenemos Gasparín. Claro que no. Tenemos... No, Santiago, París y Londres. Santiago, París y Londres. Santiago, París y Londres. Oh, pan de villa. Oh, pan de villa. El pan que brilla. Pan de villa, el pan que brilla. En Santiago, París y Londres. Pan de villa, nuestro lindo, hermoso apreciador que nos trae cositas ricas, dulces, pancitos. Y en una zona tan linda de Santiago, tan turística. Tan linda, turística, donde ahí se llena de gente que va a sacarse fotos. Sí, bien, bien. Diego ha visitado muchas veces ese lugar. Muchas veces. Rico, rico pan de villa. Rico pan de villa. Se agradece, pan de villa. Gracias por todo. Síganlo en pan de villa, en Instagram. Y eso. Y si ustedes van y dicen barro bravo, también un 10%. Y si llegan, pan de villa dijo, y yo eso lo estoy seguro que dijo, que si llegan y cantan Oh, pan de villa. Tienes un 25. 25 por ciento de cuento. 27 para no ser menos. Sí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Así que eso. Y también nuestro lindo, nuevo auspiciador que es Clip. Clip con dos P. Es donde ustedes, chiquillos, tienen que viajar seguro. Ahora ningún taxi los va a cagar con los precios. Pechito amarillo. Pechito amarillo oficial. Sin problemas legales. Nada, nada, nada. Nada, todo seguro. Y con el precio de antemano. Sí. De antemano. Eso es lo bueno. Recuerden que hay un código. Hay un código. Clip bebé, que lo pueden poner para tener 5 mil en el primer viaje. Clip bebé, 5 lucas. 5 lucas. 5 lucas, de una. De una. De una. Y para los conductores también hay un beneficio. Y para los conductores, hay beneficios. Incríbanse, inscríbanse. Incríbanse. Si tienen amigo, contacto, gente que tiene un taxi. Avísenle, que llegó esta aplicación. Y quiere formalizar esto y dice, ya, yo no me voy a meter en otra aplicación y me quiero meter, sigo con mi taxi, que se metan a Clip. Y no me digan, pobre, por ir viajando en Clip. No sé, yo sé que estoy contento por ir viajando en Clip, viajando en Clip, viajando en Clip, viajando en Clip. Listo. Listo. Gracias, Clip, por apreciarnos y por darnos el mejor viaje y seguro. 5 lucas, recuerden. Bebé. ¿Es bebé? Clip, bebé. Clip, o sea, Clip, son dos P al final. Clip, B, B, B. Así es. Quedan súper confundidos. Son 5 lucas, prueben de todas las maneras para encontrar las 5 lucas ahí. Y si son conductores, háganla. Háganla. Sí, extraordinario. Porque finalmente hay momentos en los cuales, bueno, en vez de estar viajando por las calles, buscando a pasajeros, esto, esto les puede ahorrar bencina, les envían al mundo, al planeta y a su bolsillo. Bien, saludo por Clip y por Valorabo. Y por todas las weas que se nos ocurran. Oye, va a ir cerrando. Yo sé que estoy contento por ir viajando en Clip. Listo. Listo. Oye, va a ir cerrando. ¿Recomendaciones al pie? Sí. ¿No teníamos una recomendación? Recomendaciones al pie. Recomendaciones al pie. Y se ponen las recomendaciones al pie. Estamos grabando todo esto el mismo día. El anterior diente, así que ya nos quedan los despojos de Ávila. Sí. Ahora llevamos a Clip y lo tiramos para la casa. Sí. Lo tiramos para la casa. Voy a pedir un... ¿Cuál es el código de cuánto? Clip BB. Clip BB. Oh, mira, me aplicó el clip de la wea. Qué buena. Ah. 55 mil pesos. Medellín. Oye, me cobraron más. Qué bien, lejos de la ave. Sí, yo lejos. Yo soy de lejos. Oye, recomendaciones al pie. Amigos y amigas, si tienen alguna... ¿Quién quiere partir? Yo está en sección, no sé por qué tú te la inventaste, porque yo no tengo nunca nada que recomendar. Aunque sí quiero recomendar a alguien. Eso, eso. Eso. Porque el fin de semana estuve, para el 18 estuve con mi mamá. No sabía qué wea ver, para no saturar la conversación. Y que tampoco era abundante. Porque era mi madre ahí. Claro. ¿Cómo está tu mamá, Roberto? Bien. Qué bueno. Está mejor, está mejor. Pero bueno, nos pusimos a ver YouTube. ¿Ya? Tengo YouTube Premium. Eso es. Eso es una buena recomendación. No te salen los comerciales. Pero vimos un programa antiguo, weón. OVNI. De Patricio Bañado. Bañado. Mira. Casi lo recomendable. Sí. Yo dije laberinto. Ah, pero ¿díais por esa misma línea? No, 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 no. Hace unos capítulos. Hace unos tiempos atrás. Weón. Vi OVNI. De Patricio Bañado. No sé si están todos los capítulos. Desconozco. No los vi tú. Pero, weón, me vi algunos. Terminé soñando con la weá. Bueno. Sí, era bueno. Aparte, tiene un perfil periodístico interesante. Porque, si bien, no es como ese periodista que te quiere desconocer todo, pero tampoco te quiere reconocer todo. Sí. Entonces, como que está en esa línea intermedia en la que investiga y escucha y da a conocer. Está muy interesante para todas las personas que les interese el tema OVNI, el tema extraterrestre, el tema de los desconocidos. Y principalmente porque es entretenido. Yo creo que eso es la base. Así que recomiendo eso. Está en YouTube. Lo pueden ver. En el canal de TVN. Muy bien. Buena recomendación. Una recomendación old school. Sí, yo una vez dije... Bien. Dije... Pero bueno, ya pasó el tiempo. Ah, ya. ¿Y cuál es lo que dije yo cuando me jugaron? Black Mirror. Black Mirror. Sí, pero es que venía como estreno. No, porque yo dije la temporada, la nueva temporada me gustó. Es que en esa época no existía esta sección. No, era como datos nomás. Oye, todo esto a la que iré otro día, weón, se canceló. ¿Cuál? Lakers, weón. ¿En serio? Llegó a la segunda temporada y la cancelaron, weón, en el HBO, weón. Sí, weón, hijos de puta. Pero ojalá que me contraten a mí con Ratos Mágicos. Estamos listos. ¡Eso! Vamos a llegar, weón. Vamos a llegar. Leído bien Ratos Mágicos, weón. Leído la zorra, pero lo principal es que yo veo... Un corto de Waton Nelson, weón. Sí, todo, weón. De 25 minutos entretenido, weón. Loco, Waton Nelson es una serie. Una serie. O sea, podemos llegar, weón, a... A hacer de la tirlinidad algo mucho más allá que el dolor. Sí, es verdad. Dejé mucho con eso. Bien, bien, bien. Diego. Sí, yo tengo una recomendación. La mía cortita, no sé si... Yo creo que tú vas a profundizar más tu... Sí. ¿Quieres partir tú? Sí, yo parto lo mío. Ningún problema. Yo vi... Air. ¿Ah? El wey que están diciendo acá. O sea, Galvas. Me sirven un poquito más. Es buena. Es la que actúa Matt Damon. Sí. Con Ben Affleck. Como que Matt Damon actúa en películas... De la segunda cristalabra, ¿no? No actúa en la super... No actúa, weón, con... Bueno, las de DiCaprio. Ya. Si se entiende, ¿por dónde va? Sí. Pero actúan en buenas películas. Buenas películas, pero no al top de... No, no al top de línea. No, no al top de línea. Pero solamente como... Como que juegan en el Newcastle. Sí. Es verdad, ¿no? Es verdad, ahí. Ahí. El capitán del Sevilla. Pero entretenida, entretenida. Sí, entretenida. No, si la vi... ¿La viste? Sí, es obvio. Ah, buenísimo, buenísimo. No, no. De hecho, encuentro una muy buena recomendación, sobre todo para la gente que nos escucha, que les gusta el deporte, les gusta el branding. Eso. Cómo finalmente se hace una marca y cómo una marca puede absorber a un jugador o al revés. Y a la gente, la motivación que la gente tuvo o después para que hasta el día de hoy esa marca esté presente. Aparte Nike, la submarca que es la de Jordan, ¿cachai? Jordan, básicamente. Yo siento que, claro, en cine no lo comprendemos tanto porque no somos tan aficionados al básquetbol, pero en Estados Unidos se entiende perfectamente la película. Sí, igual. O sea, es como, es pasar de ser o no ser. Así es. A los Hamlet. Sí, loco. Entonces, fue una apuesta, no vamos a llegar más allá del, bueno, ya saben mucho la historia de Nike, pero fue una gran apuesta de esta marca que en su comienzo estaba peleando debajo de las grandes y se arriesgaron, apostaron y ganaron. ¿Cómo se llama el buen que está casado con Jennifer López? Ben Affleck, ¿no? Hace una muy buena actuación. Sí, sí. De las pocas buenas actuaciones que ha hecho ese buen. Sí, sí. Así que la... La ensena natural, generalmente es como el típico... Un poquito más forzado. Eh, forzado. Ben Affleck, sí. Es como más pinta que actor, pero bueno. Pero ahora sí le sale bien. Así que recomiendo esa. Bueno, está más viejo. Buena recomendación. Sí, buena recomendación. Y la mía para cerrar, que va obviamente por la línea más... Anime. De la anime. Esta vez es un live action. ¿Sabes lo que es un live action? Idea, perro. Es cuando toman algún anime o alguna novela o algo... Humana, lo humanizan. Claro, y lo hacen con personas reales. La serie que hicieron ahora se llama... No humanizar, pero le dan una humanidad. Claro, lo hacen con personas y le ponen los efectos y todo, pero con personas reales. ¿Hay alguna que se leo buena de esa? Esa es la que voy a recomendar ahora. Ya, porque yo vi Samurai X y fue como que me dio una patada en la guata. Samurai X tiene varias, de las cuales yo creo que hay solo una buena. No, la de Dragon Ball Z nada... No, de las películas de Samurai X que son varias. Todo el resto de los live action tienden a ser malos, pero este tiene un presupuesto muy parecido a lo que fue Game of Thrones por capítulo. ¿En serio? Sí, 20 millones de dólares. Me está hueando. ¿Y qué se nota? La voy a poner en la altura de Game of Thrones. Pero para. Yo creo que... Sí, por el presupuesto sí. Y que si tiene muchas más temporadas puede llegar porque es una historia que ya está aprobada. Pero para... Ya. Perdón, perdón, perdón. Me gusta. Anotemos todos. Anotemos todos. ¿Dónde está y cómo se llama? En Netflix. Netflix. No es una novedad porque lo que se llama One Piece. One Piece. Ah, sí, la he visto. La verdad es. Esa hueá es más conocida. Para que ustedes sepan, One Piece es el manga número uno y uno de los animes más... Pero tú viste esta, esta la real. Sí, yo viste todo lo de One Piece. ¿Esta la viste? Obvio que sí. Pero alguien que no... Ya, me pongo yo. Por ejemplo, yo no vi One Piece, el anime. Eso es lo que les voy a decir ahora. Eso, eso. One Piece, yo generalmente, a mí me encanta, yo soy fanático y yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es un anime que tiene mil capítulos. Ver mil capítulos es demasiado dedicarle mucho tiempo y es muy difícil que alguien, que no sea tan fanático, lo haga. O que haya empezado a tiempo. O que haya empezado, claro, porque agarrar mil capítulos es mucho. ¿Qué es lo que hicieron acá con el Live Action? Tomaron lo mejor y resumieron en ocho capítulos de una hora, 45 capítulos. ¿En serio? Ah, está bueno. Entonces, ¿me puedo pasar por alto esos mil capítulos viendo estos ocho episodios? No, los primeros 45. Estos ocho episodios equivalen a los primeros 45 capítulos. Lo que hacen toda la introducción a lo que es One Piece. Entonces, tú me dices, ¿sabes qué? La historia sí me gusta y, por lo tanto, quiero ver más. Y voy a ir pasarte a ver el anime. Si te gusta esto, ya está anunciado que va a haber una segunda temporada con un presupuesto muy parecido porque fue furor. Acá pasa una cosa que es lo que conversamos con Slamnak. Ojalá que los ocho capítulos sean 200. Acá pasa algo que conversamos que pasa con Slamnak. 45 es muy poco de mil, po, güey. Sí, po, güey, no es nada. El autor está muy metido en la producción y, por lo tanto, tiene muchas cosas adicionales que explican mejor la historia y que hacen que el live action se cuente muy bien. Mira, está bueno. Tiene un muy buen presupuesto. Está bueno, está bueno. Por lo tanto, si ven los ocho capítulos y les gusta, después nos puede recomendar leer el manga, ver el anime, esperar los próximos. Pero a ver si te gusta el mundo de One Piece. Que para mí es extraordinario. Ya, eso que te voy a decir para una persona como yo, que no soy nada apegado al anime, ¿de qué se trata? ¿Qué me puede llamar la atención? ¿Cuál es el argumento? ¿Se trata? Súper rápido. Es un mundo de piratas. Por lo tanto, está el mundo dividido en islas, en el gobierno central, y los piratas que tratan de hacer un montón de cosas. Lo importante es que en el primer capítulo dicen que hubo un pirata legendario que va a morir y que lo que dice es que él dejó su tesoro escondido en una isla. Esto es como la isla del tesoro. Y por lo tanto, todos empiezan a ir a buscar ese tesoro y se hacen piratas. Y ahí empieza la historia de One Piece. Ah, mira. Qué bueno. Bueno, lo voy a hacer. Es un resumen muy rápido. Claro, está bien. Buenísimo. Buenísimo. Esa es mi recomendación. Bacán. Muchas gracias. Bueno, muchachos. Muchas gracias por habernos acompañado. Eso. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Pero, ¿qué hicimos una vez más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solamente yo quiero darle, por mi parte, quiero darle un abrazo grande a mi amigo Víctor Espinosa, que lo pasó muy mal estos momentos. Pero un fuerte abrazo para ti, Víctor. Te quiero mucho. Y eso. Un abrazo. Un abrazo, Víctor. Ya. Un abrazo de gol para Víctor y para todos. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau.